Ok cuchis, bienvenidos a la parte número 2 de qué recibí de navidad y qué compré en Venezuela Vamos a empezar con lo que me regalaron de navidad De verdad van a quedar impactadas por la cantidad de maquillaje que me dio mi familia esta navidad Está todo en esta cajita Y todo es maquillaje Sin contar lo que yo compré porque ya se los voy a ir mostrando Lo primero que encontré en la caja de navidad fue esta paleta Que es de Julie Rose Y tiene un Apple, aquí parece un iPod Y son unas... Son 5, 1, 2, 3, 4, 5 por 3, son 15 sombritas Todas totalmente shimmer La que más me dejó impactada es el color negro ya que es súper pigmentado Está muy 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 buena Y huele, huele rico De verdad huele rico Después me regalaron una paletica De 10 sombritas 5 mate y 5 shimmer De clean color y esta se llama Love Be Let Y esta sí, es esta de esta acá No he probado la pigmentación Pero debe ser muy buena porque tengo paleticas de clean color y pintan bastante bien Y no sé, me gustaron bastante Luego mi niña adorada, mi base de Matte Factor Color Adapt Y se ve que es británico por cómo escribe en color Y es esta que es aquí, este es mi tono, esta es la mejor base de todo el mundo De verdad, es súper buena, es la que estoy usando el día de hoy No esta misma porque está sellada pero la que ya tenía De verdad que es excelente y se la recomiendo si la pueden comprar Lo que pasa es que está muy 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 cara, está en los 500 bolívares Después me regalaron dos paleticas de Palladio Una en morado Y una en colores neutrales Las cuales están súper buenas He probado esta morada y me encantó Además que te vas diciendo dónde va cada cosa Y te puedes crear un look súper hermoso con estas paleticas Lo otro que me regalaron fueron delineadores de Palladio Y son así, estilo plumón Están bien buenos, no los he probado en mis ojos Pero he visto la pigmentación más o menos Y me regalaron el marrón Este que está aquí, es color brown El marrón El color azul marino Y el color eggplant O sea, berenjena Color morado Están súper lindos A mí me encanta es lo compacto que son También de delineadores Me regalaron estos tres de Persony El azul metalizado Y el bronce que es el que estoy usando ahora mismo Les enseño A ver si pueden ver ahí Estoy usando el delineador bronce Y me regalaron este rosa BB Que en realidad es algo raro Pero bueno Está bien bonito Después de Clean Color También me regalaron estos delineadores Que están súper divertidos Y son delineadores dobles Me regalaron en el color amarillo Y en el color anaranjado Y pintan tal cual Amarillo y anaranjado Y son dobles Porque tienen Delineador líquido acá Y después acá Tienen un delineador En crayón Retractivo Están súper divertidos Y ojalá los encontraran En otros colores Porque de verdad Están muy pigmentados Y están muy Muy divertidos Como para carnaval Y eso Crearon un look de fantasías También A ver si no me equivoco De Clean Color También Me regalaron estas Tres máscaras dobles Son negras Y se las muestro En un lado Déjame mostrarle así En un lado Tiene un cepillo De plástico Que viene muy bien Para las pestañas Me recuerda uno Que era mi favorito Y del otro lado Tiene un cepillo Llenísimo De glitter Como para resaltar Las fonticas Y como ustedes saben A mi me encanta todo Lo que tenga glitter Y mi familia Me conoce muy bien Me regalaron El plateado El dorado Y el tornasol Aunque se ve morado Es tornasol De paladio También me regalaron Dos sombritas Horneadas De trío Me regalaron Esta que tiene Azul Verde Y morado Y me regalaron Esta que tiene Plateado Y una gama De azules Están súper lindas Me regalaron Este pincel Que es una maravilla Porque es así Es como retráctil Portáctil Y es una Biselada Y una como Es fuminar Está súper bien Vienen con sus tapitas Y lo puedes llevar En la cartera Está genial Después me regalaron De la marca Chicas Body Glitters Que me encanta Este tipo de productos Me lo regalaron En dorado Y se ve dorado Plateado Y color bronce Y es así Que sacas Mira Sacas la tapa así Y sale la brochita Aquí está todo el producto Y te echas así Y tiene para cerrar Y para abrir Y después lo que haces Es meter esto así Y lo bajas Y está súper genial Me encanta Esto está así Como un toque brillante Para las fiestas O para el diario Que vas No sé Yo lo usaba mucho Para ir a la playa Me gustaba muchísimo Y pues Tengo de los tres colores Y después me regalaron Cuántos quieran 12 pigmentos De Clean Color Y les muestro el paquete Es así Se abre así Son difíciles de abrir Pero eso es bueno Porque así no se van a derramar Son así Tienen su espejito Y ahí está el producto Y son súper pigmentados Dejé que les muestro uno Tengo ya este abierto Y se volvió un desastre Se salió todo Este es el morado Es así Es súper pigmentado Miren esa pigmentación Este es el Secrecy Secrecy Bueno Se llama así Este es este Está súper bueno A mí me encantan los pigmentos Porque los puedes transformar En muchísimas cosas Y me regalaron 12 de ellos Aquí los pueden ver Están súper lindos Me encantaron La pigmentación No son mates Son shimmer O perlados Y bueno Continuemos En Farmatodo Compré unas cosas Que ustedes dirán Wow que raro Pero son cosas útiles Lo primero que compré Fue esta uva de rosas Que voy a intentar Hacerla casera Porque yo aquí No las he visto Pero es así Es de Farmatodo Y una blogger Amiga mía Carla Ella la usa Como primer Y dice que cierra Los poros Y te deja el cutie Súper lindo Y bueno Es natural Así que vale la pena Probarlo También en Farmatodo Compré esta pomada Nadia sufre Porque una de ustedes Escuchen Me dijo que Para las espinillas Era súper buena Pero yo aquí en Houston No la encontré Así que la compré allá Total me duró un año Más este tarrito Dura bastante En Farmatodo También compré Dos labiales De Balmy Uno es el 33 Piano Bar Y el otro Romance Y este es el nuevo Paquete de ellos Ellos antes venían en rojo Ahora vienen como en un negrito Y este es el Piano Bar Que es como un Vino, tinto, uva Bien bonito Y el 38 Romance Es como un Coralito Bien bien bonito De verdad que son Excelentes También de Balmy Encontré esta sombrita Para cejas Que está súper buena El mío es el 01 Claro Es este color Inclusive en que dice Claro es bastante oscuro Y trae esa brochita Bicelada Que está bien buena Le ponen como un tape Asqueroso Así por eso se usa Así horrible También me compré Este polvo De Paladio Que yo no lo había visto Aquí Ay Dios mío Se está acabando La batería Que yo no lo había visto Aquí Y es el que Se puede usar Seco O mojado Y mojado Queda como una base Y seco Y este es el color Tan Pero aunque Están No es tan oscuro Y me sirve Bastante bien Me gustó Bastante Este polvo Ok Me tuve que cambiar Porque tuve que conectar La cámara Al Cargador Así que bueno Espero que me puedan ver Mejor Y oír mejor También Ahí mismo En Farmatodo Me compré Dos tríos De Monref Saben que yo Amo los tríos De Monref Y el primero es este Y se llama Smoky's Browns Y es el número 74 Y es Unos Una gama De De marrones Un marrón oscuro Un marrón más claro Y un cremita Están súper lindos Y después me compré El número 72 Smoky Violet Y es Un crema Un morado claro Y un morado Muy oscuro Muy mate Muy hermoso Si vieren Tengena súper potente Me encantaron Esos dos De Monref También me compré Un blush O un colorete De color morado Sé que es algo Loco Pero A mí me gustó Cómo se veía En la modelo Del catálogo Me lo probé en mí También se ve Súper natural Súper lindo Y por las interesadas Allá en Venezuela Es el 56 Matte Grip Está súper lindo De verdad Me gustó Lo tienen en presentación Ya va Ya les muestro Esta sí Creo que era la vieja Que es así En tarrito Y la tienen también En esta Pero yo la compré En esta Para variar Ahí mismo En forma todo Me compré De Balmy El rubor De Que se llama Candy 10 Y es Este que está aquí Es súper rosado Así súper chicle Aunque la cámara No está captando Realmente El tono Que es Pero es súper rosado Y está súper lindo También me compré De Matte Factor El High Definition Queen Puff Que es un polvo Compacto Es este que está aquí Lo compré En el tono Traslúcido Como para ponérmelo Encima del maquillaje Si ven el canal De Makeup Banana Van a ver Que ella Hizo como un tutorial O sea Como una reseña Un tutorial O algo así Que te enseña Acerca de estos productos High Definition Y Me pareció buena idea Probar esta marca Ya que es mi marca favorita Para variar también No tener Polvo compacto No tenerlo insuelto Como el de Elf Sino también Tenerlo así compacto Ahora de Balmy también Este polvo me costó Dios hizo ayuda Encontrarlo Gracias a una aplicación De Farmato Fue que lo pude encontrar Y mi tono es El Marfil 12 Y se llama Doble Función Es el polvo así De Balmy Se nota a Vista Que El polvo Es distinto A los normales Aquí abajo Tiene un bolsillo secreto Donde está la esponjita Es súper bueno Súper cubriente Mi amiga Liza Del canal Hecho en Venezuela 25 Tiene una reseña Pero si desean Estar mi opinión Acerca de este polvo Me la pueden hacer saber De Balmy También me compré Un crellón negro Ya no lo pienso abrir Porque siempre hacen falta Y el de Balmy Para mi opinión Es el mejor Y también me compré Esta brocha Tipo viajero Que tiene para base Y la volteas Y tiene esto Para conectar Me pareció que está Súper buena Para viajar Y eso Así que la compré Y también me compré Lumigam Que les voy a hacer Un video especial Acerca de esto Porque esto es un tratamiento Para crecer las pestañas Y es una gota Que cura El glaucoma humano Pero es Súper delicado Usarla Así que hay que tener Cuidado al usarla Pero lo puedes conseguir En la farmacia Aquí obviamente No se consigue Porque todo lo venden Por récipe Pero en Es en Venezuela Si se puede Así que por eso Lo compré Y lo traje Es súper bueno Para eso En una tienda Que yo la llamo La Tawara Pero se llama Obsession Y es una tienda Así de cosas De belleza Peluquería Cabello Así como por ejemplo Ulta Digamos así Pero venezolana Con menos cosas Obviamente Pero se encuentran Bastantes cosas Encontré Los Balmy Stream Color Y me compré Este color Que se llama Tecno Y es el número 18 Y creo que no lo tenía Y lo digo creo Porque no lo sé Porque Eliza Me llenó de ellos Estos labiales Huelen divino Y es un vino Tinto metalizado Es Así que Demasiado bello Ella me regaló Dos Que ya se los voy a mostrar También compré Clones de MAC Se sabe Porque en la caja Es súper Se sabe que no es MAC Además que en la numeración Y un pocotón de detalles Aunque ellos Te lo tratan de vender Como MAC No crean No es MAC Es así Luce así Yo tengo uno MAC chino este Se abre así Es este color Es el número 7 Y es un rosadito Como Tirando a naranjita Está bien bonito Me gustó bastante Además que Como el otro No me tiene Molesta Este me pareció También súper cool También de MAC Que se nota A vista Que no es MAC Porque uno es más gordo Dos el paquete de MAC Es como Plomo Con destellitos Plateados Y este es Totalmente negro Pero miren Ese color Qué hermoso De labial Está hermosísimo Es como un rosa Duraznito No sé A mí me encantó Y yo sé que no es MAC Verdadero Pero yo no como Con las marcas Así que Este me pareció Súper lindo También en esta tienda Me compré Este iluminador Increíble La marca Radiant Y aquí hay una marca Que se llama igual Pero no es lo mismo Y es así Y marca Súper Ilumina Súper bien Está muy bueno Para hacer la técnica De claro oscuro O como le dicen vulgarmente La técnica de iluminación Química Está súper bueno Se difumina muy bien Es súper manejable Y a mí me encantó Siguiendo con las copias Me compré la copia De La Colosal Ya saben que La Colosal Es súper conocida En el mundo de YouTube Y bueno Se hizo un desastre En el avión La fórmula de esta Huele a manzana Y una amiga dice Que le dio alergia Pero ya yo la probé Y a mí Me funcionó bastante bien Me tiene bastante enamorada Me gusta Y me deja las pestañas Sequitas Como a mí me gusta En esa misma tienda Compré este pincel Que es de la marca Adoro Y es bien raro Como pueden ver Es biselado Pero a la vez estupido Y grave Y yo lo estuve probando Y para lo que me gusta Es para marcar La cuenca del ojo Para el ojo Engapotado La marca súper fina Súper definida Y de línea Súper bien Este pincel Se lo recomiendo Súper A todas Creo que me costó Unos 120 bolívares Está súper bien También me compré Uno Para los labios Y me compré De esta marca Fear Lady Este que es de polvo Pero a la vez Es como aplanado Y me gustó muchísimo Además que se ve Súper elegante Con este Me gustó Es para hacer el contorno Como para difuminar El contorno Tú sabes que tú te marcas El contorno Y después te lo puedes ir difuminando Entonces para eso Fue que me gustó Ahora En el CCT Hay una farmacia Que se llama FASA Me imagino que la hay En otras partes de Venezuela Pero yo solo la encontré Ahí en el CCT Ahí encontré Este polvo Que se llama Astra Y es Por decirte Casi la copia Del cream puff Normal de Mad Factor Como ves Tiene este compartimiento Que divide La esponjita Del producto Y un espejo Súper grande Me gustó bastante Además es súper económico Si no mal recuerdo Me costó Unos 120 bolívares O unos 200 bolívares Pero es de verdad Que está muy económico A comparación De Mad Factor Y son casi El clon Voy a hacer un review De este polvo Está súper bueno Y este Astra Es Un producto Italiano Y en mi tono Es el número 37 Los tonos son súper confusos De verdad Ahí mismo En Oh Ya va Ahí mismo en En el CCT Hay una tienda Cerca del centro joyero Que es de maquillaje Y ella Me vendió este polvo Que Ella dice que es MAC Y yo de verdad No podía Decir si era falso o no Porque está muy bien hecho Si es Si es falso Me lo vendió en 400 bolívares Y es este que está aquí Y supuestamente Es el estudio Fix La numeración Es el NC20 De verdad Tendría que ir a la tienda Y ver Los polvos de ahí Porque No sé De verdad que La copiaron muy bien Ahora les doy una pista Más o menos Esto se levanta Pero no tengo ni idea Si se levanta El original O no Así que ahí se lo Además es que la caja Es todo igual Pero no sé si es MAC O no Me costó 400 bolívares Así que por eso Yo creo que no es MAC Ah Y también Tenía esta Color tattoo china Que se llama Second love Y la color tattoo Se llama cream gel Y son sombras en crema Son algo Secas En comparación A la color tattoo Pero Pinta bastante bien No la compraría de nuevo No la compararía Con la color tattoo Pero está bastante bien Porque me costó Unos 60 bolívares Así que está bien Y me compré También en esa misma tienda El primer De clean color El mate Me parece que es un producto Súper grande Y súper bueno De verdad Me gustó muchísimo Este primer Es de muy larga duración Ahora voy a pasar Con regalos Que me dieron personas Fuera de mi familia Y Me dieron bastantes cositas Y ya las van a ver Una tía abuela Llamada Margarita Me regaló Esta fundita De eco tools De cuatro Brochitas Una es esta Que ya tengo aquí Que es para las cejas Después tiene esta Mofetica Que es como para el El blush O el polvo La base Lo que sea Porque es de doble fibra Está muy buena Y después tiene dos de ojos Que es esta Bueno Esta es Dicen que es para Los labios Pero yo la uso Para marcarme la cuenca O delinear Y después esta Para difuminar Estas dos Y como saben Eco tools Es excelente Una fibra Súper suave Y la fundita Pues puedes meter Cualquier brochita Para irte Así Y no No contaminarla Con ninguna Se me olvidó decirle Que en Obsession También me compré Este polvo De Floormar Que es así Y tenía muchas ganas De probarlo Y como lo que yo más uso Sin mentirles Es polvo Así que por eso Agarré polvo Ahora A ver Ajá Sinaí Del canal Sinaí Guerrero O sea Se llama My Magical World Pero Ella tiene su canal Como Sinaí Guerrero Me regaló Chucharillas Y esta bolsita Que es Liquid Sugar Que este liquidito Es lo mejor Se llama Candy Bag Pero esto es lo mejor Convierte cualquier pigmento En delineador Y es súper bueno Y viene Con este pincelito De acá Y cuatro Pigmentos Súper hermosos Y son El Sweet Pea El Sorbet El Espresso Y el Cream Slide Y son así Son estos colores Son súper brillantes Están súper buenos Y me encantaron Y Liza Me regaló El cuadro Y me regaló Dos Stream Color Y el Este es el Terracota 23 Que es un color Marroncito Y este Es el 05 Fuchsia Y es un Fuchsia Así Normal Está súper rico Lo malo es que En el avión Como que se me pegaron Las puntitas De acá Pero no pasó Pero no pasó nada Me encantaron De esos Stream Color Y creo que ya tengo Toda la colección Gracias a Liza De verdad Muchísimas gracias Y así No hay que me regaló Esto que lo estaba Deseando Con muchas ganas Ahora les voy a mostrar Rapidamente Lo que me trajo La Ipsy Porque siento que Fue en el mes de diciembre Y no sé que No sé que es un regalo Ni una compra Pero siento que Debería mostrárselo Y me trajo Este trío De sombras Pop Que es un Smokey Para hacer un Smokey Hay en negros Como saben Las Ay Dios mío Es difícil de abrir Como saben La marca Pop Es una barata Es un poco Costosa Y las sombras Están muy bien Las estuve sochando Y están súper chéveres También me llegó Esto de Bunchell Que es como Un stain Para las mejillas Y es así Saben que Esta marca Tiene un poco De cosas raras Pero esto Está bien chévere Y huele Como todo A crayola Es así Y pinta Súper sutil Perdón Súper Intenso Para hacer De blush Pero bueno Ustedes saben Y lo otro Dios mío ¿Dónde está? Ah Aquí está Lo otro fue una pintura De uña De Nika K Que es esta Que tengo aquí Y este labial De Nitz Que me tocó El sky pink Y es Un rosa Bien nude Bien clarito De verdad Me gustó Esta Ay me regalaron Unos perfumitos También En la IPC Me gustó Esta cajita Porque fue así Como que Como decirle Como tenía De todo O sea Para hacerte Un look Para una noche Así que No sé Me gustó bastante Esta bolsita Más que la bolsita Era negra Súper linda Y esta Fue La Bolsita La La Tarjetica Que trajo Así que Puches Espero que hayan Disfrutado Estos primeros Videos De El Año Y bueno Nos vemos La próxima Semana Un besote Recuerden Que ahora Estoy haciendo Videos Una vez Por semana Porque se me Complicaba Muchísimo Subirlos Y Prefiero No Una semana Espero que hayan Disfrutado Estos dos Videos Y nos vemos En una próxima Ocasión Mua